Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta que hacía el profesor Rosario, es interesante la pregunta porque justamente el ensayo es un género bastante inasivo, es un género bastante complejo. Y yo quisiera recorrer al respecto como para redondear un poco o introducir un poco el tema. En uno de los concursos literarios nacionales, de los cuales participé en un momento como jurado junto a otros colegas que están aquí presentes, me tocó justamente el género ensayo y eso fue lo que motivó este trabajo y la elección de este corpus. Porque se presentaron muchos trabajos que para el jurado, para nosotros, no eran ensayos. Entonces, nosotros no podemos pensar que hay un ensayo, por ejemplo, en donde hay una especie de recetario de cómo poder vivir mejor con cierto tipo de comida, por ejemplo. Entonces, ese es un ensayo. La pregunta es, ¿es un ensayo o no es un ensayo? Bueno, pero no quisimos entrar en esa polémica porque de alguna manera para hacer el trabajo tenemos que sistematizar esto. Y tomamos a Martín Cerda, que dice, bueno, hay una tipificación de ensayos, pero fundamentalmente el ensayo tiene tres elementos principales que son la fragmentación, la ironía y la intelectualidad. Y nos aferramos un poco de eso, al margen de todas las disquisiciones que nosotros pudiéramos hacer justamente frente al género. Ahora, respecto de lo otro que está relacionado también con el concepto de ensayo, a propósito del lector modelo, la pregunta que decía yo, ¿cómo es que este género que es tan complicado y tan inasible tiene un lector modelo? Bueno, es porque el lector modelo es inasible también. O sea, el lector modelo que está postulado en el texto es un lector fragmentario o fragmentado, irónico e intertextual. Es decir, la reconstrucción nos lleva finalmente a plantear que efectivamente el lector modelo que se plantea en un ensayo en general reúne efectivamente las características o los rasgos que Martín Cerda plantea en su ensayo sobre el ensayo. Entonces, el lector modelo es ese. Ahora, obviamente que esto está ligado con la enciclopedia, porque ¿cómo es que yo puedo leer adecuadamente un ensayo? Bueno, primero, como decíamos al principio, en la introducción a la ponencia, obviamente yo tengo que pensar y saber frente a qué tipo de discurso estoy leyendo en un momento determinado. ¿Qué es esto? ¿Esto es historia? ¿Esto es literatura? ¿Qué tipo de texto historiográfico es? ¿Qué tipo de literatura es? ¿Cuál es el género? Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos confundido leyendo un texto, como por ejemplo Las Memorias que hizo Bolodia. Cuando yo empiezo a leerla, yo pienso que estoy leyendo una novela kafkiana, ¿no? Y él me está contando su autobiografía, de cuando tres tipos golpean su casa a una hora determinada de la noche, ¿no es cierto? Y entonces, eso es literatura, digo. Si no estoy consciente de que el texto de Bolodia está ahí, y que Bolodia me está contando cuando lo fueron a buscar, ¿no es cierto? Miembros del servicio secreto chileno y lo fueron a sacar de su casa. Pero lo que él está contando es verdad, ¿no? Él quiere decir verdad, él está contando su propia historia. Pero cualquiera que lo lee puede pensar que es fixo. Bueno, pero frente a eso que ha sido, como digo, bastante discutido, todo texto tiene, de acuerdo también a la teoría de Eko, postulado un lector modelo. Y el lector modelo corresponde a las estrategias textuales. Y en la medida que yo las reconstruyo como el lector empírico, puedo también reconstruir ese lector modelo. Al reconstruirlo yo, se supone que yo he entendido adecuadamente el texto. Porque el texto está postulando a un tipo de lector determinado. Nos pasa al revés, por ejemplo, cuando nosotros, aunque tengamos mucho bagaje cultural, leemos crítica a la razón pura de Kant. Entonces empezamos a leer crítica a la razón pura de Kant y de pronto veo que me quedo corto. O sea, no puedo seguir leyendo, porque el lector modelo que está postulando Kant es un lector modelo que tiene que tener, ¿no es cierto?, bastante bagaje y formación filosófica para poder entender una serie de aspectos a los cuales él alude. Como lo ha aludido Daniel en su expresión respecto de lo de Bolaño. Bolaño está hablando respecto del exilio y la literatura. En el fondo lo que propone es un nuevo concepto de exilio. Ese es el tema fundamental. Pero ¿cómo lo hace? Que cuando el lector lee, lo pierde. Si el lector no tiene la enciclopedia que está de alguna manera postulada por el texto mismo. Entonces lo va tirando hacia diferentes lugares que este lector empírico, nosotros, tenemos que de alguna manera estar atentos y ver cómo o modo de reconstrucción, en el fondo, de ese lector modelo que está postulado. Entonces sí me he explicado bien. Y en el caso del tuizoma. Claro, yo quiero completar señalando que, bueno, el ensayo nos pone en una situación de, como discurso, ¿cierto?, como tipo de texto a cuestionar verdades, o sea, a sistemas de verdad. O sea, es un ensayo que está muy vinculado a los sistemas de verdad que podemos construir. Entonces pienso, digamos, en el origen del género, o sea, en Montaigne, que necesita ponerle un nombre a sus escritos y los llama ensayo. Y si estamos hablando de verdades y pensamos en un ensayo, estamos pensando en un borrador, ¿cierto?, un ensayo es algo todavía en bruto, o sea, que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo expongo verdades a través de un borrador? O sea, ahí ya hay una ironía implícita en el género. O sea, un género que nos va a hablar de verdades desde, como tú dijiste, cosas difusas, que se dispersan, que escapan y se abren a la exploración. Entonces, eso mismo nos lleva a pensar en el rizoma, ¿cierto? O sea, en cómo existen estos sistemas de verdad. Y Humberto Eco, curiosamente, en la línea y el laberinto, en un ensayo que trabaja, nos habla de estos sistemas de verdad y dice, dice, todo sistema de verdad puede ser respectivamente circular, al aceptar una única verdad posible, arborio, al reconocer la coexistencia de varias verdades simultáneas o alternativas, pensando como en el árbol de porfirio, o rizomático, al aceptar en su interior la coexistencia virtual de sistemas tanto arborios como circulares. Entonces, vinculándose, ¿cierto?, a las ideas de Leo Guattari, ya vemos de qué principio de rizoma estamos hablando. Y el ensayo, digamos, tiene eso. O sea, como tú dijiste, se dispersa. Puntos de fuga por todas partes, como género. Pero a la vez, el modelo de lectura de Humberto Eco, nosotros no lo metimos caprichosamente. O sea, no es como que agarramos el modelo de Eco y a fuerza lo vamos a meter aquí con lo de Martín Cerda y el texto. No. Porque, curiosamente, el modelo de Eco también tiene una incidencia, o sea, tiene una naturaleza rizomática porque él pone por encima del diccionario, que vendría a ser como un concepto porfírico, la idea de enciclopedia. O sea, porque el modelo de Eco no es un modelo lineal, es un modelo recursivo. El modelo de Eco es, uno lo ve y realmente es una cosa que a uno lo aturde. O sea, ¿por qué? Porque tiene muchos casilleros, y casilleros que se van digregando y se disparan. Y uno entra de uno y sale a otro, y entra a las circunstancias de enunciación, paseos inferenciales, estructuras de mundo, estructuras ideológicas. Entonces, el mismo modelo también tiene un carácter rizomático. No es un modelo restrictivo. Y Eco dice que tú no tienes que entrar a este modelo por A y salir por B, sino que tú entras, sales, vuelves, vuelves al comienzo, como el ensayo te fuerza a hacerlo. Y en esa medida, el ensayo como género, nos hace replantear también la escritura y el pensamiento. O sea, en realidad es un tema bastante potente. Y que creo que en esa medida, bueno, al tratar verdades también, tiende a desmitificar y a despensar muchas también de las verdades que tenemos con respecto a la misma escritura y el pensamiento. Entonces, uno se termina pillando la cola cuando está haciendo esto, y con más razón, si es que uno está como imbuido en el tema, un lector con poca experiencia, ¿cierto?, ante textos ensayísticos, tiende a ver esto como ficciones nomás. O sea, porque es más fácil asumir que no, no es un ensayo, no es una verdad, es una ficción, es una parodia, subversión de la realidad, él no puede estar hablando del exilio en la literatura, porque mi idea de exilio y literatura es esto. O sea, una persona exiliada por causas políticas, pero Bolaño habla ahí de distintos tipos de exilio. O sea, del que se autoexilia, del que se exilia en su escritura, exilio político, entonces, obviamente aquí se va fisurando. Entonces, ahí la idea de Rizoma y Ensay. Gracias. 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 Gracias.